Fotografía emocional, foto de archivo autobiográfico. Me llamo Jorge Quiroga y soy un artista y docente español residente en la Ciudad de México. Estoy especializado en la crónica urbana y humana mediante narraciones fotográficas, plásticas y testimoniales. ¿De qué va esta actividad? Es un taller donde vamos a hacer una reconstrucción y reconstrucción del álbum fotográfico familiar como punto de partida para un posible discurso propio, ya sea de corte etnográfico o de ficción. Reflexión sobre la foto objetual mediante una narración de lo cotidiano desde lo emotivo, lo teórico y lo genealógico. Es una actividad abierta a personas con un amplio espectro de edades que tengan interés en los conceptos de recuerdo, memoria, retorno y emotividad enmarcadas en una experiencia fotográfica, literaria e incluso plástica y las historias que se generen desde tales premisas. Los conocimientos y experiencias adquiridos durante el desarrollo del taller servían como punto de partida para un peculiar álbum familiar.